Bueno, vamos a adelantar porque estamos cansados, como les venía diciendo. Miren, básicamente lo que vamos a hablar ahorita, de hecho, una vez más, vamos a tener unos pequeños slides, vamos a hablar de un documento que es el RFC 5549. No hay que temer, es básicamente, aquí como que así, está agarrándome y salgo, tengo que recompartir nuevamente. Vamos a hacer una mezcla de lo que es BGP y el datacenter, pero esto es uno, me va a permitir decir que es uno de los mejores temas, creo que es hasta, no, los mejores temas en el sentido interesante, todo ha sido sumamente útil, pero lo que, de hecho, yo en su momento armé un video al respecto de este RFC, incluso dice, no es magia, no hay nada, y eso, porque en realidad parece mágico, lo que vamos a mostrar ahorita. Lo que permite este documento, lo vamos a ver más adelante, y una vez más va a estar acompañado con una parte teórica, que son los slides, y después vamos a hacer un demo, vamos a conectar varios enrutadores, vamos a tener un core en IPv6, y vamos a hacer capturas de paquete con Warchart, ¿no? A mí me gusta hacer eso, porque cuando uno captura y ve quizás lo que está ocurriendo, estoy seguro que deja mucho más que se para aquí a una persona a exponer y hablar nada más, ¿ok? Entonces, bueno, hablando de este documento. Lo que permite es que, bueno, un poquito de historia, ¿no? BGP como protocolo permite hacer anuncios de prefijos que no correspondan al protocolo de nivel de capa 3 con el que se levantó la sesión, ¿ok? Vamos a recapitular eso, ¿no? ¿Ok? Básicamente aquí, fíjense que pregunta. ¿Sabías que podías publicar prefijos IPv6 sobre sesiones BGP, IPv4, y viceversa? ¿Ok? Es algo muy simpático, algo muy chévere. Si yo levanto, hablo con Wesley, mira Wesley, vamos a levantar una sesión BGP. Ah, ¿cuál es tu prefijo? Este, mi prefijo es un prefijo IPv6, 2001 de B8, 2.2.32. Y levantamos la sesión sobre IPv4. ¿Ok? Muy interesante eso. Obviamente, si uno lo hace, aquí tengo un par de cositas al respecto, no es prolijo, ¿no? ¿Ok? Funciona. Y puede haber uno que otro escenario donde necesitemos hacerlo de esa manera. Pero no es lo normal, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos por allí. ¿Sabías que se podía hacer esto? Sí se puede. ¿Ok? Es horrible. Es difícil. No es escalable. ¿Ok? Es bastante complicado. Aquí hay unos pequeños ejemplos, ¿ok? Este, aquí hay, esto es un pedacito del ejemplo, porque incluso va hasta más largo. Un anuncio de IPv4 sobre sesiones BGP en IPv6 que estamos haciendo aquí. Tenemos un router con un sistema autónomo. Tiene una sesión BGP en IPv6. ¿Ok? En este caso vendría a ser EBGP, porque son dos sistemas autónomos diferentes. Y dentro del proceso BGP, estamos teniendo un address family, IPv4, cuando no se dice el apellido, aquí básicamente vendría a ser IPv4 Unicast. Ahí estaríamos hablando del AFI y del SAFI. Me interesa que entendamos los conceptos de AFI y de SAFI. Quizás algunas personas también que vengan del mundo de programación los han escuchado, que es el address family information, AFI, y el otro se llama SAFI. S-A-F-I, que significa Subsequent Address Family Information. ¿Ok? Básicamente en uno se indica qué es lo que vamos a pasar, qué es lo que se está anunciando. Eso corresponde al AFI. Y el Subsequent Address Family Information es como un poquito más de información sobre el AFI. Por ejemplo, yo le puedo decir, es IPv4 Unicast. ¿Ok? Este tipo de cosas me interesa porque esto es lo que logra, apoyándose en esa manipulación de AFI y de SAFI, dentro del proceso, y dentro de los anuncios BGP, es que se logra una magia que vamos a ver ahorita. Voy a explicar esto nuevamente en algún ejemplo. Router BGP2 declaró, esta es la declaración, declaró un vecino que tiene Remote AS1. En este caso es un BGP multi-hop, eso no importa, de tres altos. Y dentro del proceso BGP, tiene un address family donde muy interesantemente estamos activando un vecino IPv6. Fíjense qué interesante. Dentro del address family IPv4, tengo un vecino IPv6. No sé si alguno de ustedes lo haya hecho, no es lo normal, de hecho funcionaría, pero si nosotros llevamos esto a producción, señores, esto no es escalable, esto es, y si el día de mañana falla algo, hacer el true shooting de esto, nos va a ir muy mal. ¿Ok? Y si nosotros hicimos esto en nuestro trabajo actual, nos vamos, y después viene otra persona a nivel de esto, se va a recordar de nosotros, y no de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, bueno, y del lado derecho, tenemos un poquito a la inversa, tenemos un anuncio de un prefijo IPv6 sobre una sesión IPv4. Tenemos un router BGP1, este BGP router ID 111, etcétera. Tengo un vecino que es IPv4, y dentro del proceso BGP, estoy levantando un address family IPv6 unicas, y activo el vecino IPv4. Es lo mismo, pero la inversa. No me voy a detener aquí. Una vez más, esto es lo que no hay que hacer. ¿Ok? Si lo hicieron y le sirven, bien, si el día de mañana lo pueden arreglar y dejar como de una manera más prolija, es lo correcto. Lo normal hoy en día es, si yo voy a hablar BGP entre la CNIC y la compañía de Jordi, de IPv6 Company, excelente nombre, por cierto, de IPv6 Company, si voy a hablar, anunciar prefijo IPv4, lo normal es que levantemos una sesión IPv4 y anuncio prefijo IPv4. Le voy a anunciar prefijo IPv6, levantamos una sesión en IPv6 y dentro de esa sesión que está levantada sobre IPv6, le anuncio prefijo IPv6. Aquí falta parte de la configuración y de hecho falta la parte más fea. Falta, por ejemplo, que los anuncios que yo reciba de un vecino, los paso por un roadmap, es engorroso. ¿Ok? Y bueno, gracias a eso nació a toda esta parte negativa que estoy mencionando, nace el RFC 5549. ¿Ok? Si uno lee el título, bueno, dice Advertising IPv4 Network Layer Reachability Information with an IPv6 Next Hub. ¿Ok? Este pedacito me interesa. Network Layer Reachability Information. N-L-R-I. ¿Ok? Porque lo vamos a ver cuando hagamos las capturas de paquetes Warchar, vamos a ver esto. Y fíjense lo que dicen con un Next Hub IPv6. Dentro de un mensaje update de BGP, en BGP existen cuatro tipos de mensajes, Notification, Open, Kiva Life y Update. Dentro de los updates, ¿Ok? Dentro de las actualizaciones, es donde va el famoso AFI que yo mencioné, el SAFI que yo mencioné, y van una cantidad de atributos obligatorios y entre ellos está el Next Hub. ¿Ok? Me interesa que eso lo tengan en cuenta. ¿Esto qué significa, ¿no? Alejandro, no entiendo nada de lo que me están colocando. ¿Esto qué significa? Significa que puede anunciar prefijo IPv4 en BGP de manera fácil y sencilla en redes IPv6. El RFC está concentrado en esta necesidad. ¿Ok? Si el día de mañana hace otras cosas, puede ser. Pero esta es la necesidad como quien diría que atiende. ¿Ok? De manera muy breve, ¿cómo funciona? Al momento de la apertura, todas las sesiones BGP comienzan de esta manera, al menos todas las que son MPVGP, Multi Protocol BGP, comienzan de esta manera. Al momento de la apertura de la sesión BGP, se negocia una nueva capacidad BGP llamada Extended Next Hope Encoding. ¿Ok? De hecho, los vamos a capturar. ¿Qué significa esto? Yo voy a levantar una sesión BGP contra el señor Jorge Cano. La sesión BGP, cuando va a levantar, de mi lado, yo le voy a decir todas las capacidades que yo soporto al router de Jorge Cano. Y a la inversa, el router de Jorge Cano me va a decir a mí todas las capacidades que él maneje. ¿Ok? Las capacidades pueden ser las que acabo de mencionar, Multi Protocol BGP, sistemas autónomos de 32 bytes y una cantidad de cosas más, ¿no? El Extended Next Hope Encoding, el Add Path, hay muchas cosas, ¿no? Y después, posteriormente, si por ejemplo el router de él me anuncia a mí una funcionalidad que yo no manejo, Add Path, por decir cualquiera, básicamente vamos a hablar la cantidad de capacidades que los dos manejamos, ¿no? ¿Ok? Lo que quiero decir con esto, el RFC 5549 introdujo una nueva capacidad llamada Extended Next Hope Encoding. Después del paso uno, ¿ok? Levanto la sesión BGP, el amigo soporta Extended Next Hope Encoding, vamos bien, se descubren los enrutadores involucrados apoyándose en los RA enviados por los routers. ¿Ok? Aquí hay algo bien simpático, un enrutador de IPv6 tradicionalmente va a estar enviando llamados, va a estar enviando paquetes llamados RA, que estoy seguro que la mayoría de ustedes conoce, que básicamente se llaman router advertisement. ¿Ok? De hecho hay un chiste, lo manda todo el tiempo, ¿no? Como es el comportamiento de un enrutador, hay un chiste bastante en el mundo geek, que dice que los enrutadores IPv6 son tan orgullosos que se las pasa diciéndole al mundo que existen. ¿Cómo lo hacen? Mandando paquetes RA. ¿Ok? Entonces de esa manera, si él es un router, yo soy un router, yo mando paquetes RA, él manda paquetes RA a la red, yo lo escucho y sabemos que existimos. Por eso estas sesiones BGP, a diferencia de las que tradicionalmente conocemos, se levantan de manera automática. Esto es una maravilla. ¿Ok? Hasta el sol de hoy, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, que la mayoría levantó la mano, cuando crean una sesión BGP, lo hacen completamente manual. ¿Cómo hago yo? Amigo, ¿cuál es tu dirección IP? Ok. ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es tu sistema autónomo? Es tal. Y empezamos. Ok. Levanto la sesión BGP. Todo manual. Esto es automático. ¿Ok? Y por último, claro, esto es muy resumido de lo que estamos mencionando. Se intercambian las tablas BGP de prefijo IPv4 en redes IPv6, utilizándose las direcciones IP link local de IPv6 como atributo en Nexthop. ¿Ok? Anteriormente ya he mencionado, el atributo Nexthop es un atributo obligatorio que tiene que enviarse en cada update BGP. De todas maneras, lo vamos a capturar y lo vamos a hacer y espero yo que quede bastante simpático. Quería mencionar este libro. Se llama BGP en el Data Center. Es un libro muy, muy bueno. Es de O'Reilly. Y este documento, particularmente, el mismo RFC que vamos a exponer ahorita, entran bastante en el detalle que hacen la funcionalidad. Hay ejemplos enrutadores. Es sumamente bueno, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer un demo al respecto. Déjame compartir un segundo. Ok. Vamos entonces ahora a hablar de esto. Vamos a hacer un demo muy breve. Tenemos tres enrutadores. Router1, Router2, Router3. Todos en este caso tienen FRR como suite de protocolo de enrutamiento. Sin embargo, hay muchos vendors que ya sé que lo tienen implementado. Entonces, bueno, vamos a arrancarlo. En este caso, una vez más, son Ubuntu. Voy a arrancar los de izquierda a derecha para que me queden medio ordenados en mi computadora. Ok. Cosas importantes. Este core, aquí, de este pedacito nada más. Ok. Digamos, la interfaz, las dos interfaces que tiene R2 son completamente IPv6 only. No tienen nada de IPv4. Estos enrutadores en el borde, que sería R1 y R3, sí tienen IPv4 y IPv6. Tienen IPv4 hacia un PC y tienen IPv6 hacia, obviamente, el router de core, por ponerle un término, y de la misma manera, R3. No es que vamos a hacerlo tan desde cero. Yo tengo una vez más los scripts armados de cada uno de ellos. Pero bueno, me gustaría explicar todo lo que vamos a hacer. Vamos primero a R1. R1. Ok. Aquí tenemos un pequeño script. Vamos a, espero que se vea bien. Este, tiene dirección IPv6, dirección IPv4, y levantamos las dos, las dos, las dos interfaces. Ok. Esto es router 1. Ok. En router 2, vamos a router 2. Perdón. Ok. En router 2, ¿qué tenemos? Ok. Esto, tiene dos interfaces, ambas con IPv6, no hay IPv4. Y levantamos las dos direcciones IP, las levantamos. Ok. Hasta ahí está todo bien. Vamos a hacer lo mismo en router 3. Estoy levantando los otros dos también para ganar un poquito de tiempo. Ok. Y en router 3, una vez, es básicamente lo mismo que R1, tiene una interfaz con IPv4, que se llama ENP0S3, y tiene una interfaz con IPv6, que es ENP0S8. Vamos a levantarla, ejecutar el script, listo. Vamos a revisar solamente este router. Vamos a ver qué tiene el equipo. Router 3. Ok. Vemos que tiene la interfaz ENP0S8, que habla IPv6. que es la que tiene IPv4 hacia cliente. Vamos a hacer toda la parte de IPv4 rapidito. Vamos a hacer la parte de IPv4 rapidito. Vamos entonces con los PCs. Los PCs realmente son sumamente sencillos. Nada más tienen una dirección IPv4 y un gateway. No tiene más nada. No. recuérdense que el Network Manager lo desinstalamos de todas las máquinas. Es lo primero que yo hago cuando en cualquier equipo. Se las da inteligente y de verdad que trae más problemas que soluciones. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que vendría a ser el direccionamiento IPv4 para el segundo PC. Solamente tiene IPv4. Si yo, por ejemplo, ahorita vamos a la topología explicar qué es lo que vamos a hacer. Si yo intento obviamente llegar ahorita desde este PC a este equipo, ¿cuáles son las soluciones que tradicionalmente utilizamos? Bueno, como tu core es IPv6 only, bueno, una muy normal pudiese ser MPLS, que difícilmente va a funcionar. Otra probablemente sea, bueno, vamos a levantar un túnel desde este equipo a este equipo. Es probablemente una de las primeras soluciones que veamos. Yo creo que túnel y 6BP, algo por el estilo, vendría a ser lo más común que uno pudiese utilizar. Hoy básicamente lo que vamos a hacer es mostrar una tercera alternativa. Y me estoy acordando, y disculpen si me equivoco, que todo esto comenzó con Douglas en una pregunta que hiciste a Nanok. Douglas Fisher es el culpable. Él hizo una pregunta en Nanok hace dos años, habrá sido. Y bueno, se abrió una buena discusión, muy interesante, en el marco de esta información que está aquí. Así que bueno, tenemos a uno de los protagonistas aquí con nosotros. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a, si yo voy ahorita a router u a PC1 y le hago obviamente un PIN a la 10.3.3.2, ¿ok? Vamos a tener un Destination Net Unrichible, ¿ok? No hay manera de alcanzar esa red. ¿Quién me está generando ese ICMP con la información de Destination Net Unrichible? Me la está generando la 10.1.1.1. Más nada, hasta llega. Vamos a intentar arreglar este problema con las funcionalidades que acabamos de mencionar. Si yo vengo a router, vamos a hacer todas las configuraciones. Vamos a comenzar entonces de izquierda a derecha. Vamos a router y las vamos a explicar cada una para que lo sepan. Estoy en router 1, ¿ok? Escuaga. Bueno, hoy en día, FRR. Vamos a configurarlas. Este es un equipo que no tiene ninguna configuración, ¿ok? No hay configuración dentro de este FRR y vamos a hacerlo desde cero. No hay que preocuparse, no es que vaya a durar tantísimo tiempo. Todo lo vamos a solucionar con VGP, afortunadamente. Router VGP, vamos a crear el sistema autónomo 65.001. Como es un equipo que es IPv6 only, necesitamos obligatoriamente indicarle cuál es el router ID del equipo. ¿ok? VGP router ID. ¿ok? Por si acaso, indiscutiblemente se ve como una dirección IPv4, ¿qué ocurre? En el mensaje open de VGP hay un campo que es el identificador del enrutador. Ese campo es un campo de 32 bits. La manera más sencilla de representar 32 bits en realidad es una dirección IPv4. Entonces, cuando veamos los paquetes, cuando los capturemos, si nos da chance, vamos a ver este mensaje, este campo escrito, por ejemplo, en router 1 como 1111. Entonces, pero bueno, vamos a hablar no VGP y VGP requires policy. Este equipo que es relativamente moderno, afortunadamente nos solicita que si uno no crea políticas de enrutamiento, él sencillamente no va a anunciar nada, por más de que uno le diga. Hasta hace muy poquitos años, el comportamiento era de lo contrario. BGP, si yo hablaba con el BGP, todo lo que él me anunciaba, yo lo anunciaba al planeta. Hoy en día, afortunadamente los enrutadores por defecto no lo realizan, a excepción de que uno escriba este comando o cree las políticas. Entonces, le estoy diciendo a este enrutador no pedidas políticas de VGP, fíjense que es IBGP, cuando se habla entre dos sistemas autónomos. Ahora bien, vamos a hablar ya del RFC. Este equipo, vamos a que lo veamos bien, tiene dos interfaces. Estoy en R1, tiene la interfaz ENP0S3 hacia la parte superior por ponerle un término y ENP0S8. Me interesa que hable BGP, obviamente, hacia la parte de arriba, hacia la ENP0S3. Le voy a decir Neighbor ENP0S3 Interface. ¿Y qué tipo de sistemas autónomos estoy viendo yo por esa interfaz? Estoy viendo sistemas autónomos diferentes al mío. Voy a hablar IBGP. Rápidamente, una comparación de lo que hemos hecho tradicionalmente. Nosotros siempre le hemos colocado Neighbor y aquí hemos colocado una dirección IP. IPv4 o IPv6. Bueno, uno puede crear un Peer Group, etcétera, ¿es cierto? Pero bueno, generalmente lo hacemos de esta manera. Y le decíamos Neighbor está el dirección IP, Remote AS, está el sistema autónomo. Ahorita no lo vamos a hacer de esa manera, sino le decimos Neighbor, Interface, Interface, Remote AS, External. ¿Ok? Ya por aquí, este equipo va a empezar a anunciarse con RAs y a recibir los RAs que están por allí. ¿Ok? Y le vamos a decir Address Family IPv4 Unicast. Le estamos diciendo el AFI de los paquetes en esta sesión BGP que auto vas a descubrir y generar en esta interfaz pertenecen a este AFI con este SAFI. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo aquí y le vamos a decir lo activamos. ¿Ok? Y vamos también porque él tiene direccionamiento IPv4 me interesa que redistribuya las Connected en este caso. ¿Ok? Importantísimo. Redistribuir muchísimas veces es muy negativo. Hay que hacerlo con mucho cuidado. No vayan a decir ah, pero es que el ACNIC me lo recomendó. No estamos diciendo que redistribute Connected quizás es el más saludable que existe pero aún así lo pudimos haber hecho con comando network lo pudimos haber hecho de muchas maneras de redistribuir puedo tener quizás un route server interno donde la aprenda pero eso son otras cosas. Entonces, en este caso me interesa que redistribuya las direcciones IP conectadas dentro de IPv4 es decir que me redistribuya la 10.1.1.0 barra 24 ¿Me la va a redistribuir dentro de qué? Dentro del proceso BGP 65.001 y particularmente dentro del Address Family IPv4 Unicast. Ok. Con esto hicimos router 1 Vamos a hacer router 2 Una vez más preguntas levanten la mano con todo el gusto del mundo ¿No? Sin no hay pregunta que sea mala Vamos a router 2 En router 2 sabemos que tiene dos interfaces entonces vamos a hacerlo un poquitico más rápido Entramos en modo Configure Terminal entramos en el router BGP 65.002 porque es el router 2 Una vez más necesito decirle que su router ID es 2.2.2.2 Le vamos a decir no IBGP requires policy y le voy a decir que por favor ahora va a tener vecinos en la ENP0 S3 externos En este caso estamos poniendo externos pueden ser internos también Si uno lee el libro con esto lo que uno puede es automatizar BGP dentro de un datacenter de una manera rapidísima ¿Ok? Porque esto es totalmente automático no es que tengan que tener un script que es una de las maneras que muchos datacenters utilizan que se tienen que conectar los equipos quizás dura un ratito más en levantarse sino esto es bastante rápido ¿Qué le estoy diciendo a este router? Este enrutador levanta un proceso BGP 65002 tu router ID es 2.2.2.2 no requiere políticas cuando hables EBGP y habla el RFC 5549 en estas dos interfaces muy brevemente las dos interfaces serían esta hacia R1 y esta hacia R2 esto perfectamente puede estar conectado a un switch y pueden haber 10 dispositivos allí eso no tiene absolutamente nada de malo es perfectamente válido entonces y le vamos a decir dentro del address family IP4 y unicas activa estos dos vecinos ok bueno creo que si hay alguna pregunta me detiene vamos a hacerla ahora también en Router 3 vamos a hacerla ahora también en Router 3 ese 8 ¿cuál es? ese 8 ¿cuál es? aquí me faltó np0 s8 de manera muy breve esto es básicamente más de forma que de fondo es lo mismo utilizando el vendor que ustedes utilicen básicamente en este caso en FRR y hay un vendor muy famoso que utiliza prácticamente el mismo CLI tenemos definimos el proceso BGP y básicamente la manera como funciona aquí es que uno declara el vecino ok declara y después lo activamos donde uno desee que funcione ok me interesa que vean esa diferenciación que existe entre declarar el vecino es decir el router existe este vecino y después lo activamos en el address family que nos interese en este caso estamos hablando de IPv4 y unicas puede haber sido IPv6 puede haber sido multicas pudieron haber sido VPN un montón de cosas más donde uno si tengo BRF yo puedo levantarlo dentro de las BRF que yo tenga dentro de mi equipo en este caso lo estamos hablando particularmente dentro de IPv4 y unicas habiendo hecho esto vamos a ver y el redistribute conecte en este router ok porque si yo le digo CHOIP route ok como uno sabe quizás cuál es el impacto que va a tener el comando de redistribute connected ok yo puedo revisar en mi tabla de enrutamiento cuáles están en este caso con la letra C que son las connected si buscamos la leyenda me dice que la C viene a connected entonces cuando yo le digo dentro del proceso BGP dentro del address family redistribute connected ¿qué es lo que va a redistribuir? esto que está aquí todas las líneas hubiesen tenido la C connected ok ok y le puedo decir el apellido CHOIP route connected esto es básicamente el impacto que está teniendo el comando de redistribute connect en este momento si vengo yo mañana le pongo otra interfaz va a estar connected también si yo agarro y pongo una dirección IP secundaria dentro de la interfaz esa también va a estar connected y la va a redistribuir entonces por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno redistribuye lo que vayamos a redistribuir ok y sobre todo por favor no redistribuyan BGP en su protocolo interno OSPF IGRP lo que tengan y tampoco lo contrario ok no vayan a redistribuir OSPF dentro de BGP nunca ok y si lo hicieron no me lo cuenten por favor ok vamos a ver que ha pasado por detrás que si yo hago el 8 EP route connect el 8 EP route normal estoy en router 3 miren que bonito lo que ya ya estamos viendo algo interesantísimo yo tengo un prefijo que fue aprendido por BGP ok se nota que aparece la B de BGP con su asterisco de prefer de que preferirse por ahí cuál es el prefijo que aprendió la 10.1.1.0 barra 24 obviamente de dónde está saliendo este equipo perdón de dónde está saliendo ese prefijo sale de este señor que está aquí ok él se lo anunció a este y él se lo anunció a este si vemos un poquito más perdón estoy en este equipo estoy en el 3 bueno la distancia administrativa de BGP es de 20 fíjense lo que me dice día una dirección link local ok que bonito este yo force las macadres de los equipos por eso entonces así que es rapidito identificar que esto viene de router 2 ok porque termina en 2 2 2 2 la magna en este caso la dirección link local este la interfaz que lo está aprendiendo wait hace cuánto tiempo lo aprendió hace 2 minutos 55 etc ok hasta ahí estamos bien vamos a ver en router 1 rápidamente obviamente deberíamos ver lo mismo pero a la inversa show IP BGP bueno show IP router este me está diciendo una vez más que tengo que aprendió en este caso la 10.3.3.0 la distancia administrativa una dirección link local a través de la interfaz tal etc etc la sesión BGP ya voy a ampliar esto un poquitico la sesión BGP este me dice que el vecino fíjense que no aparece una dirección IP sino aparece la interfaz básicamente lo que escribimos dentro del proceso versión 4 65 estamos hablando contra quien contra la 65.002 ok si yo tuviese más vecinos en esta interfaz aparecerían todos los vecinos mensajes recibidos mensajes enviados table version in queue out queue tiempo abajo prefijos recibidos uno él está recibiendo un prefijo a mí me encanta FRR en este sentido porque rápidamente uno ve también los prefijos enviados por aquí y tenemos los prefijos enviados dos vecinos dos prefijos enviados obviamente el que recibe también lo anuncia que router 2 después no lo aprenda es otra historia pero también serviría ok vamos a ver un par de cositas más vamos a ver si el pin respondió ok fíjense que ya está respondiendo el pin desde hace rato ok pin a la 10 3.3.2 que es el PC que está aquí es el 3 creo que es ok aquí vemos sé que quizá no se ve tan bonito pero aquí vemos que el IP vamos a poner el menos n también ok aquí vemos aquí vemos que la 10.1.1.2 le está haciendo pin a la 10.3.3.2 ok le está haciendo pin a él está clarito y funciona perfectamente ese paquete obviamente está yendo a través de todo esto lo bonito de esto es que no hay túneles no hay ni siquiera traducción que tanto lo vendimos el día de hoy pero y funciona muy bien es rápido y básicamente cuál es el truquito que se está tomando aquí el enrutamiento si uno se pone bien al detalle la final se hace siempre por la macadres del equipo entonces básicamente lo que va a ser R1 cuando se quiere mandar el paquete R2 es que le va a escribir el paquete pero la macadres destino si el paquete viene de 1 R2 la macadres destino va a ser este señor y este señor va a poder tomarlo y enrutarlo correctamente es como un pequeño truco que exista vamos a hacer una cosita para ver lo de las capacidades y eso vamos por ejemplo vamos a detener el pin pero ya está detenido ok vamos a detener el pin me voy a poner un momentico en R2 y vamos a reiniciar las sesiones BGP estoy en R2 y vamos a hacer clear BGP ok me voy al wirechart voy a levantar perdón me voy a GNS3 voy a levantar el wirechart dentro de GNS3 y voy a reiniciar la sesión BGP ahí la reiniciamos y vamos a ver qué pasó por detrás ok este notification debe ser el reset de mi parte generalmente cuando uno recibe un notification algo malo está ocurriendo ok los keep alive básicamente estos dos paquetes están aquí porque el wirechart empezó antes de que yo levantara la interfaz gráfica del wirechart entonces ya había capturado un poquitico pero lo que me interesa son estos mensajes open si vemos fíjense que este es el router 2 lo reconocemos por los últimos por el último nivel que está en esta dirección link local van hacia el 1 vamos a ver qué dice el paquete BGP abril lo completo bueno primero a nivel de capa 2 va a ser de link local a link local si lo llegamos a revisar las macadres van a ser las macadres de los equipos las podemos revisar también vamos a revisarlas por no dejar BGP me está diciendo que este es el mensaje open versión 4 mi sistema autónomo es 65002 hold down timer opción ajá esto me interesa esto hay que verlo en el mensaje obligatoriamente open qué tiene aquí qué estamos viendo aquí las capacidades que yo mencioné al comienzo se están conversando en este momento si vemos la primera ok por agarrar cualquiera vamos a ver que se llama esta es la capacidad de multiprotocol extension ok básicamente esto es mpvgp qué más tenemos la segunda bueno tenemos la fortuna esta es particularmente la que estamos buscando este la extended next hope encoding aquí no es que estén hablando todavía el extended next hope encoding ni nada esto es un enrutador en este caso router 2 diciéndole a router 1 mira yo soy capaz de hablar extended next next hope encoding el mensaje open que le de r1 r2 le tiene que decir yo también puedo hablarlo y bueno y ahí fíjense que hay un montón de capacidades más podemos abrir alguna otra route refresh route refresh enhance route refresh capability capability soporte de 4 octetos ok los de 32 bytes y muchos más fíjense que este es el vgp identifier 2222 que básicamente es el que escribimos en el en el router ahí dentro del proceso 2 a nivel de tcp bueno a nivel de tcp todos sabemos tcp vgp funciona como si fuera no como si fuera es un servicio más casi como si fuera un servidor web un servidor de correo está escuchando en el puerto tcp 179 por conexiones entrantes este aquí seguramente aquí lo vemos que source port 47740 y el destination port 179 este es el que está iniciando la conexión y si lo vemos tiene sentido porque el primer paquete open que vimos dentro del vgp vino de él y bueno aquí hay mucho más y todos los conceptos de tcp estarían por aquí si hay alguna pregunta con mucho gusto ok y vamos a ver rápidamente ya vimos casi todo pero vamos a ver la respuesta del router del router 1 vamos directamente a la parte vgp vgp identifier 1.1.1 versión 4 su sistema autónomo de 65.001 es el mensaje del tipo open y bueno aquí están las capacidades que él maneja también ok y bueno afortunadamente claro obviamente por el demo lo hicimos de esa manera los dos son capaces de manejar esta opción nueva ahora ya casi finalizando vamos a revisar algún mensaje de update me interesa vamos a ver si se capturaron notification keep alive el update aquí hay este es el router 1 diciéndole a router 2 vamos a ver que tiene el mensaje de update estas veces es un poquito más complicado de leer aquí están las AFI que mencionamos la AFI de IPv4 es 1 y las AFI unicas corresponde a 1 por eso también me detuve para que lo veamos bien aquí vemos el prefijo que se está anunciando el 10.1.1.0 barra 24 y por eso también me detuve a que cuando describimos el título del RFC fíjense que es Network Layer Reachability Information NLRI entonces por eso fíjense que dice perfectamente 10.1.1.0 barra 24 que obviamente prefiero que está anunciando este equipo ok aquí tiene que haber mucha más información vamos a ver que aparece el origin bueno esto es uno de los atributos también de BGP está el ASPATH obviamente está el origen es el mismo 65.000 65.001 y que más hay por aquí bueno yo creo que podemos dejarlo hasta aquí lo que quería era que vieran que como se anunciaba y me detuve a explicar el AFI y el SAFI por esto mismo y vamos a ver el 2 al router 1 algo interesante que tienen los paquetes update de BGP claro a veces uno lo ve como update como que si siempre fueran a dar información ok lo que uno asume pero ni siquiera es como si fuera a anunciar información sino como si fueran a agregar rutas algo importante es que el update también puede llevar un withdraw puede llevar un retiro de la red si yo conozco la red ahorita 10.1.1.0 barra 24 y se la anuncio a él y el día de mañana la desconozco por la razón que sea yo le puedo decir a él ya yo no la conozco ok entonces en un paquete update pueden ir agregar prefijos como son estos casos que estamos viendo ahorita no tenemos ninguno de ningún retiro pero quería aclararlo que bueno que eventualmente se pueden ver entonces bueno aquí estamos viendo que le está anunciando router 2 a router 1 lo que estoy buscando es si tenemos suerte y debe ser este un anuncio no este no es hecho de router 2 de router 2 a router 1 ok vamos a a ver si un segundito vamos a ver si está aquí aparece aquí vemos que está la 10.3.3.0 barra 24 fue anunciado una vez más de router 2 a router 1 podemos ver en el ISPATH que se ve perfectamente tenemos como el origen el sistema autónomo origen es 65.003 después viene el 65.002 y obviamente cuando 65.001 lo aprenda lo agregará a su tabla de BGP o si lo tiene que reanunciar lo hará perfectamente ok pero bueno lo que quería que vieran esto entonces bueno habiendo dicho esto vamos a hacer un pequeño trace route nada más creo que es lo que nos falta y déjame ver si está instalado aquí que no estoy seguro y aquí vemos básicamente el resultado un trace que estamos haciendo aquí de el PC1 estamos haciendo un trace aquí al PC2 obviamente la parte interior de la red no me la va a poder mostrar porque bueno se encuentra en el PC y estamos y bueno se ve perfecto es básicamente casi como si esto es un túnel porque en el túnel tampoco yo veo los equipos del medio esto básicamente vendría a ser un caso similar ¿alguna pregunta al respecto? ¿alguna pregunta? bueno ya antes de finalizar no sé vamos a hacer como como a veces llaman un open mic open mic de si alguien quiere compartir no sé algún plan de despliegue que tengan en los próximos meses si creen que esto les ayudó o no les ayudó si hay algún valiente que quiera conversar sobre algunos planes de IPVC en su red nadie tiene planes de eso es lo que creo yo implementaron 100% en su red todos aquí bueno micrófono al amigo si se lo pueden activar hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal Alejandro? buenas tardes mi nombre es Andrés Pugauco soy de la Cámara Argentina de Internet y me quedé con una pregunta de la primera presentación que era en la mañana de NAT64 ¿cómo se maneja en un esquema de NAT64 los pedidos de conexiones entrantes a una red IPv6? o sea por ejemplo apertura de puertos y ese tipo de cosas o sea por lo que entendí obviamente mediante el uso de DN64 yo puedo resolver dominios de IPv4 que luego son trasladados de IPv6 a IPv4 pero si yo quiero originar conexiones entrantes hacia la red ¿cómo se maneja eso? vale gracias por la pregunta y voy a aprovechar eso que tú mencionas ojo cuando uno pregunta que si tienen alguna pregunta puede ser de cualquier momento del día ok desde que llegamos quizás después no en el break se me ocurrió una pregunta en el almuerzo bien recibidas mira bueno la parte de conexiones entrantes la puedes manejar con el NAT64 sin ningún tipo de inconveniente es importante que destacarte que el DNS64 en ese caso no tendría un rol tan importante por no decir que no tendría ningún rol importante y vamos a correrlo en frío porque tú tienes tu data center digamos de este lado tú quieres alguien que cuando llegue hasta acá pueda abrir en tu data center el servidor que tengas allí configurado esa parte del DNS ya sea un DNS autoritativo normal lo vas a dejar sin tocar ahí no hay traducción de ningún tipo o al menos desde tu perspectiva si la persona que va a entrar a tu red se le tradujo eso para ti es completamente transparente entonces lo que tú tienes que estar pendiente es que en el NAT64 el mapeo de la dirección que tú quieras que se vea de manera externa que seguramente va a ser la que te va a resolver el DNS coincida con la que tú vas a tener de este lado de tu data center eso básicamente sería todo ahora bien te he dicho esto hablando ya particularmente de data center con NAT64 lo puedes hacer te va a funcionar y va a funcionar perfectamente lo puedes hacer con Taiga y te va a funcionar perfectamente pero si quieres dejarlo más perfecto todavía te recomiendo que lo hagas con el SIDC que mencionó Wesley como la segunda parte del curso de hoy SIDC te va a dar las ventajas de que es stateless yo puedo implementar NAT64 pero si SIDC siempre va a ser stateless lo que te va a repercutir en un mejor performance y es la manera más prolija de lograr el resultado que estás buscando bueno muchas gracias gracias a ti ahí viene RFC al rescate siempre muchísimas gracias por la presentación la verdad muy útil yo soy Nery Machado de LocalNet Paraguay y efectivamente estamos en planes serios de empezar a bueno primeramente la primera parte de nuestro plan es publicar IPVCI hacia nuestro hacia nuestro proveedor por VGPR estamos en ese paso apenas y mi pregunta es no sé a mí yo por lo menos tengo la duda me parece un poco básico pero la respuesta me va a servir muchísimo esto es el laboratorio que estamos haciendo el TAIGA y esto no es para una implementación real yo tengo que ver un vendor que me soporte x64xlat o algo así verdad bueno vamos a dividir el primer comentario que no fue pregunta pero me voy a apoyar en él siempre queda el primer paso y realizar el anuncio de la red que algo que se ve chico es algo sumamente importante de hecho nosotros manejamos estadísticas internas pero internas que están publicadas en un sitio que se llama Open Data de la CNIC opendata.labs.lacnic.net en ese sitio nosotros tenemos estadísticas de los prefijos que nosotros estamos asignando a los miembros de la CNIC que hacen las solicitudes de prefijos IPv6 y los que se ven después posteriormente en la tabla de enrutamiento global ¿no? ¿ok? en lo que se llama la DFZ la Default Free Sum habiendo te dicho esto lastimosamente hay un gap entre los prefijos que nosotros asignamos a los miembros y después lo que posteriormente se ve en la tabla de enrutamiento y un gap grande te voy a decir un número puedo estar equivocado pero supera el 40% ¿ok? es un número sumamente grande nosotros y con esto por si acaso no has hecho el anuncio a tus proveedores de internet nosotros en la CNIC desde hace quizás 3 años 4 años máximo le hemos puesto un poquito más de corazón a dar cursos para realizar ese anuncio y quizás si le hacemos una presentación conversamos al respecto como probablemente a motivar a incentivar a que las personas que tengan los prefijos IPv6 que den el primer paso a realizar el anuncio a sus proveedores es algo que hemos hecho mucho si necesitas material tenemos al respecto ¿ok? en el supuesto que se te enrede o algo por el estilo podemos intentar conversar y si podemos intentamos dar una mano ahora la segunda parte de tu pregunta que si lo que estamos haciendo nosotros los laboratorios que si son en la vida real si son todo esto que hemos hecho aquí te funciona completamente en la vida real si tú quieres poner Taiga en tu red te va a funcionar lo quieres poner en una red de producción te va a funcionar Joule con el que trabajó Wesley de hecho voy a estar molestarme voy a pedirle al señor Jorge Cano si me apoyas en el micrófono diciendo un poquito si no te importa de donde has visto tú que han implementado Joule o donde no lo has visto porque de verdad yo estoy usando el planeta completo si bueno lo que nosotros vimos cuando empezamos a implementar Joule hace ya varios años es que fue muy bien fue muy bien recibido por la comunidad a nivel global no solamente en Latinoamérica sino Estados Unidos Asia Europa recibíamos comentarios muy muy positivos de él en cuanto a performance en cuanto a estabilidad nunca recibimos ningún problema crítico por lo general los comentarios que recibíamos era sabes que lo instalé lo puse en producción funciona simplemente funciona no hemos tenido ningún problema con él y tenemos ya varios meses corriendo con él y sin ningún detalle desafortunadamente no tengo por ahí en la punta de la lengua personas o lugares donde están instalados porque muchas veces no se comparte eso simplemente nos compartían experiencia que tenía pero no tanto en donde como ni que tantas máquinas por ahí en el chat en la sesión anterior publiqué la liga de comentaba Jordi hace el momento de la experiencia de Henry Godoy en la Universidad de Campiñas es un video muy muy interesante de una persona que platica todos los pasos que él siguió para hacer la instalación de cómo hizo su planación cómo hizo sus primeros pruebas cuál experiencia ha tenido en producción con Julio en particular y que ha sido muy buena de hecho él creó dashboards para monitoreo y ese tipo de cuestiones y que le ha dado muy buen resultado él tiene implementado una 6.4 con Julio en particular pero quería llegar hasta llegar a 4.6.4 por ahí conozco otra implementación en la Universidad de Hawaii Estados Unidos ellos realizaban la implementación utilizando Julio y utilizando Cisco para tener redundancia con diferentes software la implementación lo que ellos nos comentaban es que los dos funcionan muy bien incluso pudieran tener solamente Julio pero pusieron el Cisco porque ya lo tenían comprado ya lo tenían ahí para instalar y tienen los dos y funcionan los dos sin problema y tienes por ahí algún miedo con bueno es que es código abierto y no estoy muy seguro y confío más en un vendor puedes incluso buscar un esquema similar en que tenga los dos corriendo en paralelo y uno se respalda con el otro no tienes un problema con uno el otro va a seguir funcionando este por ahí también recibimos comentarios de de personas con a nivel universitario que empezaron a hacer pruebas como estudiantes o como parte de tesis o como parte de maestrías que también no tuvieron ningún ningún tipo de problema bueno nada más para decir con una nota ya hace por ahí de unos dos años tres años que no estoy involucrado en el proyecto pero las personas que trabajaron en él son personas muy muy capaces son personas con una gran calidad de trabajo que realizan una gran calidad de código este entonces creo que es un gran producto obviamente si le preguntas a Bill Gates te va a decir que Windows es el mejor sistema operativo del mundo entonces lo que yo te invitaría es descárgalo pruébalo juega con él este y y date cuenta si te sirve o no te sirve yo la verdad creo que es un gran producto y es un gran ejemplo de código abierto de la región que no somos una región que normalmente hace eso este pero creo que es un gran ejemplo de lo que podemos producir como región de hecho ya hablando del micrófono al respecto también es una invitación a todos no porque estamos en una región que normalmente no hacemos este tipo de cuestiones ¿por qué no empezar a hacerlas? ¿por qué no empezar a utilizarlas? entonces creo que lo que te puedo recomendar es descargalo úsalo es completamente libre de uso y de pruebas puedes instalarlo en producción sin ningún costo sin ningún problema este y si tienes algún problema digo puedes contactar a los desarrolladores y buscarán solucionarte el problema lo mejor posible muchísimas gracias muchísimas gracias la verdad me sirve muchísimo este tipo de comentarios y experiencias la verdad que mi miedo no es tanto al software al contrario me encanta porque es mucho más flexible yo vengo más de ese mundo pero estamos hablando de no sé de un Power Age o de un ProLiant que tenga por ahí y instalarle esto y ponerlo a trabajar ¿verdad? bueno súper bien ya vamos a empezar seguramente ese proceso y vamos a estar comunicando a ver cómo cómo nos va muchísimas gracias la verdad es muy útil y una vez más lo del software a mí me parece incluso muy bien en el pasado incluso hemos hecho laboratorio nada más con herramientas como cuaga cebra pero sí era para laboratorio ¿verdad? no no pensamos en su momento pasar a la producción tampoco teníamos un escenario dónde ponerlo en producción hoy sí lo tenemos y bueno es una opción esta para que seguramente la vamos a tener en cuenta muchísimas gracias también gracias Jorge como comentario si ya trabajaste con cuaga con cebra FRR es exactamente lo mismo el corazón de esto es cebra por detrás es más de hecho el FRR que estuvo presentando Alejandro ahí hay un montón de escenarios de vida real de ISPs que usan con 8 10 12 15 gigas de tráfico sin novedades sin ningún problema es solamente saber elegir el hardware la interfaz de red eso es muy importante no vamos a meter ahí interfaz de red porquería intel chelcio melanox cosa buena y ahí te vas solamente a divertirse con el tráfico pasante mira mira el core que está por detrás del FRR en la pantalla Jordi Palet para que no sea Jorge el que habla bien de Joule yo puedo confirmar que tenemos probablemente en torno a 50 casos de éxito de despliegue de Joule en producción lo que pasa que es lo que comenta Jorge que muchas veces no puedes divulgar esa información o sea que perfectamente es válido para estar en producción yo puedo decir que además en algunos clientes nos han exigido hacer comparativas Juniper Cisco Huawei Joule y bueno el resultado es que se ha quedado Joule que bueno y gracias por ese comentario Jordi hace ratito cuando yo mencioné que mira yo dije algo como si utilizamos Taiga va a funcionar perfecto pero si quieres que funcione más perfecto usen Joule básicamente es que Joule va a correr dentro del kernel de Linux ok este Taiga corre en user space entonces hay una gran diferencia de performance sobre todo en casos ya de de producción grande que la gente esté muy atenta que cualquier milisegundo puede valer ¿Algún comentario más? Un valiente más que se arriesgue que quiera decir algo dudas Bueno señores de verdad que no los vamos a retener más sabemos que ha sido un día largo yo había mencionado en la mañana que quería felicitar a las intérpretes por el enorme trabajo que realizan traduciendo ese montón de locuras que hemos mencionado durante varias horas así que un fuerte aplauso por favor Y bueno muchísimas gracias a todos lo esperamos en el coctel Bien muchísimas gracias Wesley Ale siempre es un placer poder escucharlos y recibir tutoriales como este el día de hoy ¡Gracias!